...candidata por Unión por la Patria. La ciudad debate, tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Maru Acuña, soy comunera y candidata a presidenta de la Junta Comunal 5. Vivo hace más de 20 años en el barrio de Almagro. Soy mamá de un hijo varón y dos hijas mujeres con quienes vivo actualmente junto a mi marido y mis mascotas. Integro el Centro Cultural Comunarte, un espacio cultural que hace 18 años también se encuentra ubicado en el barrio de Almagro. El 10 de diciembre asumí mi gestión como comunera con las expectativas de trabajar sobre todas las temáticas. Recorrí la comuna, trabajé sobre seguridad, educación, salud, medio ambiente, género y diversidades. Tengo a mi cargo la Comisión de Educación y Participación Ciudadana. Dos comisiones que me parecen fundamentales para trabajar junto a las vecinas y los vecinos y de esa manera fortalecer la institución comunal. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Continúa ahora.